El cambio climático podría ser mucho peor de lo que se pensaba, el cambio climático podría ser mucho peor de lo que los científicos pensaban, haciendo que las temperaturas globales aumenten por lo menos 4 grados centígrados para el 2100, según un nuevo estudio. El estudio, publicado en la revista Nature, le da un nuevo enfoque al efecto de las nubes en el planeta. La investigación concluye que a medida que el planeta se calienta, se forman menos nubes que reflejan la luz del Sol, haciendo que las temperaturas suban aún más en una espiral ascendente. Ese número es el doble de lo que muchos gobiernos concordaron como el umbral del calentamiento peligroso. Aparte de los cambios dramáticos ambientales como el derretimiento del hielo marino, muchos de los males del mundo moderno como el hambre, la pobreza, la guerra y las enfermedades son propensos a empeorar a medida que el planeta se calienta. 4 grados centígrados probablemente sería catastrófico en lugar de simplemente peligroso, advierte Steven Sherwood, investigador principal del estudio, en declaraciones a The Guardian. Por ejemplo, haría la vida difícil, sino imposible, en gran parte de los trópicos, y garantizaría la eventual fusión de la capa de hielo de Groenlandia y parte de la capa de hielo de la Antártida, agregó Sherwood. Otro informe publicado a principios de diciembre decía que los abruptos cambios causados por el rápido calentamiento deben ser motivo de preocupación, ya que muchas de las mayores amenazas del cambio climático son retos para los que no estamos preparados. En septiembre, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático dijo que era, muy probable, que la actividad humana sea la causa principal del calentamiento global, con alrededor del 95% de certeza, que generalmente es el estándar de oro la precisión científica.